Hola amigos, ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región, ya en breve, ya estará llegando la onda tropical número diecinueve a la región, ya en el transcurso de las próximas horas, esta noche, mañana temprano, estará cruzando la península, y sus efectos más más intensos, se van a sentir este día viernes, posiblemente incluso la humedad se sienta hasta el día sábado, va a interactuar con un vórtice a niveles superiores de la tropósfera, y esto va a ser que incluso en algunas zonas pueda llover con algo de turbonadas, incluso de granizo de manera dispersa, así que hay que tomar precaución, en las lluvias continuarán hasta el fin de semana, por la influencia de esta onda, el mismo vórtice que les comento, y vienen más ondas tropicales, ahorita les voy a dar todos los detalles, la imagen de satélite muestra que se están presentando ya algunas tormentas en la zona de la península de Yucatán por la influencia de esta onda tropical, y también la entrada de aire marítimo tropical, y la formación en nuestra vaguada maya, esto pues está favoreciendo, pues como se puede ver, algunos nublados en toda la región, algunas tormentas eléctricas dispersas, que podrían presentarse hasta ya altas horas de la noche en algunas zonas, y la onda tropical, como me va avanzando, pues también va a ir aportando más inestabilidad, esta es la carta de pronóstico para este día viernes, ya la onda tropical número diecinueve, ya se va a ubicar mañana en la tarde, al suroeste del Golfo de México, al occidente de la península, y es cuando tendremos sus efectos más significativos, porque vamos a estar del lado derecho, del eje de la onda, tormentas fuertes podrían darse en Yucatán, Campeche, en Tabasco, Chiapas, parte de Veracruz y Oaxaca, así como Centroamérica, la parte norte, Belice, Guatemala particularmente, esta onda tropical está interactuando en niveles altos con un vórtice, los vórtices que sabemos que hacen que la convección sea más fuerte, que que tenga salida, y pues podrían presentarse algunas tormentas, algunos sistemas convectivos a mesoescala, que pudiesen favorecer rachas de viento fuerte, o hasta incluso algunas granizadas, este es el pronóstico para el viernes, noten ustedes desde antes del mediodía, algunos chubascos, después incrementan los nublados con el calentamiento diurno, la formación de la vaguada maya, y tendríamos tormentas importantes en la zona occidente, centro sur de Yucatán, buena parte del estado de Campeche, como les digo, hay que tomar precauciones con los rayos, la actividad eléctrica, en caso de que hagan turbonadas, vientos fuertes en zonas de tormenta, y puntualmente podríamos tener por allá algo de granizo, así que el viernes pues va a ser pues generalmente lluvioso en la región, y que esperamos ya para el fin de semana, sábado y domingo, la onda tropical se aleja, pero las lluvias se mantienen, tal vez disminuyen en intensidad, pero se mantienen, se prevé que se quede sobre el suroeste del Golfo de México, una zona de inestabilidad asociada a este vórtice, niveles superiores de la tropósfera, esto pues va a estar generando divergencia, y pues en combinación con nuestra vaguada maya, la entrada de humedades del Golfo de México y Caribe, pues se van a seguir generando por las tardes, chubascos y tormentas, el para el transcurso de sábado y domingo, mientras tanto, noten ustedes en el Caribe, ya tendríamos una nueva onda tropical, sería la número veintiuno, llegando a la región de Centroamérica, esta podría llegar a la zona de la península para el lunes, para más tardar, o martes, y otra onda tropical más viene atrás, esa podría ser que llegue después de mediados de la próxima semana, pero las zonas tropicales siguen llegando, y la próxima semana vamos a tener nueva cuenta, pues influencia de estos sistemas, este es el pronóstico de lluvia acumulada hasta el fin de semana, como se puede ver, se siguen esperando tormentas importantes, las más significativas, algunas zonas de Yucatán, buena parte del estado de Campeche, posiblemente la parte sur de Quintana Roo, Guatemala, Belice, con mucha lluvia, el paso de zonas tropicales, y su interacción con el vórtice, Chiapas, Tabasco, Veracruz, como Oaxaca, también con mucha precipitación, así que ya lo saben, la onda tropical número diecinueve ya está entrando, empieza el fin de semana con lluvias importantes, y va a prevalecer de manera dispersa en el transcurso de sábado y domingo, hasta el momento no tenemos amenaza de ningún ciclón tropical, afortunadamente. Este es mi deporte, les deseo un excelente día. agradecemos a nuestros patrocinadores, pinta con confianza, pinta con verel, y dinero inmediato, tu aliado efectivo.